Vamos con, oye, Daniel Bisoño, antes de entrar en las notas, Daniel Bisoño, mandó un mensaje medio raro en redes sociales, ¿lo oíste? No. Mira, te lo voy a poner porque estuvo bien raro. Dice eso. Te bloquean por paz mental y te estoquean de otro perfil. ¿Quién lo bloqueó y quién lo stalkó? Pues yo creo que su expareja, ¿no? Ah. A mí me parece que está hablando de su expareja porque ¿de quién más podría estar hablando, no? Este, sí fue... ¿Quién más lo iba a bloquear? Exactamente. Este, mandó ese mensaje en redes y la verdad es que fue bastante extraño, pero bueno, allí está y obviamente se presta a muchas suspicacias, ¿no? Mira, por ejemplo, si este mensaje nada más lo hubiera publicado en una red social, pues ok, pero lo publicó en todas, lo quiso publicar en todas, ¿eh? O sea, como diciendo, ahí te va, por si no lo ves en Instagram, ahí te va en Twitter, ¿no? O en X, como se llame hoy. Entonces, ahí... Ajá. Y entonces, este bisoño, pues quién sabe quién lo anda estoqueando. Pero qué misterioso, pues, ¿por qué no? No suelta. Pues sí, con nombre y apellido, Daniel. Oye, y luego en lo que no estábamos, se confirmó nuestra nota que dimos a principios de mayo... De Chanique. De Chanique Berman. A principios de mayo, en exclusiva, en este canal, se les dijo que el Chanique Berman era la confirmada, una de las confirmadas de la Casa de los Famosos, ¿no? Luego ella medio lo negaba, decía que sí le habían hablado, pero que no había firmado, pero que no sé qué. Y yo les dije, va, ¿por qué va? Chanique está dentro del proyecto de la Casa de los Famosos. Y finalmente, Antier se confirmó que va a estar. Hoy confirman al cuarto habitante, ¿no? Llevamos tres confirmados por la producción. Mario Besares, ¿no? ¡Pericaso! Sí, ¿no? Sí. Ok. Y luego está Brigitte Bozzo, que no es nada de Laura Bozzo, bendito Dios para ella. Y tercero, para Brigitte. Ah, para Brigitte. Y tercero, Chanique Berman. Chanique, y aún hay más. Y todos se los andan adjudicando, ¿no? Ah, sí, yo lo dije, que no sé qué, no, no, no. Yo ahí, desparramado, recién operado, les di la noticia. ¿Cómo de qué no? Comparen las fechas, en qué fecha se lo dijiste. Sí, la primera semana de mayo. Ah. Desde la primera semana de mayo nosotros lo manejamos. Y luego, Chanique Berman, por cierto, ya dijo que, oye, que se tarda una hora en ir al baño. ¿Por qué? Pues porque. ¿En llegar o ya dentro del baño? No, no, en estar adentro. Ah, ok. Ella está dentro del baño una hora. Y entonces piensa que eso va a ser un conflicto. Pues claro que va a ser conflicto. Mira, de por sí, el baño siempre es un conflicto en la Casa de los Famosos. Lo ha pasado con Laura Bosso, con no me acuerdo quién y tampoco me acuerdo con quién más. Con Wendy, ¿no te acuerdas que con Wendy le reclamaban que había, hacía cosas muy cochinas? En el baño. Sí, o sea, que en lugar de que las cosas se fueran al inodoro, se las ponían en el bote de la basura. Oh, ok. Ajá. Entonces siempre ha habido conflictos. Obviamente, sobre todo al inicio, porque solo hay dos baños, uno para mujeres y uno para hombres. Entonces al inicio va a ser muy complicado, porque si Chanik se tarda una hora, ¿verdad? Si tarda tanto, bueno. Pues no sé. ¿A qué horas trabaja? ¿Cómo le hace? ¿A qué horas vive su vida? Es que ahora es muy común que la gente se tarde en el baño porque se lleva el celular y se pone a ver TikTok, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí pues ya no va a entrar con celular. Entonces, pues ni modo, mi Chanik, a lo que vas. Algún problema de salud, Chanik. El otro día veía un video de que decía esta Verónica Gallardo que Chanik va a sacar de quicio a mucha gente dentro de la casa porque es una personalidad muy difícil. Dice, a Chanik no hay que quererla, hay que entenderla. Hay que estudiarla. Ajá, hay que entenderla y tolerarla. Ajá, pero difícilmente se va a llevar de cariño de las personas porque a veces hace preguntas, este, pues sin mucho sentido común, ¿no? Incomodando a la gente. Y Chanik lo dice y Chanik lo acepta, ¿no? Ella es así. Ella es una mujer que le falta muchas veces sentido común. Ajá. Y que con este argumento de yo no tengo filtro puedes llegar a incomodar a las otras personas porque dejemos de romantizar eso de que yo no tengo filtro. Y entonces por eso soy un hijo de la tiznada, ¿no? Claro. No, ¿cómo que yo no tengo filtro? Pues después póntelo, cómpratelo, háztelo, ¿no?